¿Por qué está tan enfadado Mike? Trollino está súper enfadado ¿Qué habrá hecho Mike? ¿Qué nuevo trabajo tendrá Raptor en este nuevo episodio? En este episodio, algo grave de pasar a Willy Perro ¿Qué puede ser? ¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a 2, 6, 7, 4! Y el día de hoy vamos a traerle adelanto o spoiler del próximo capítulo de la esperería de Mike ¡Uy, qué emoción! Para empezar, el episodio 12 se resume con el título Los celos de Mike Ya sabrás lo que se viene Seguido de esto es la fecha de estreno que es este sábado 27 de febrero del 2021 a las 8 pm hora española Aquí puede ver una imagen donde pongo los horarios de cada país Continuando, hay mucho que decir a la hora de la espera de estos episodios Ya que no se sabrá con qué nos sorprenderá Mike con cada capítulo que vaya saliendo Solo sé que con cada episodio nos va sorprendiendo más Mediante calidad de guión, audiovisual y humor Pero aquí no acaba la cosa Ya que acto seguido les pondré adelanto del fragmento de este capítulo ¡Espero que lo disfruten y vamos para allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte a este canal De activar la campanita para no perderte ningún video nuestro Compártelo con tus amigos para que no se pierdan de esta increíble noticia Dale tu pedazo de like Y yo soy Amso24 Y sin nada más que decir ¡Me despido! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas!